En México es urgente que la Federación brinde certidumbre en la atención y protección a las mujeres durante esta contingencia y después de la misma, más cuando se contabiliza que en los primeros 18 meses del actual gobierno federal, más de 5.800 mujeres fueron asesinadas, subrayó la diputada Araceli Saucedo Reyes. La también secretaria del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, reprobó el desinterés de la Federación para atender la inseguridad en el país y no brindar certezas sobre los recursos para la protección a mujeres. De acuerdo con las cifras actualizadas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de diciembre de 2018 a mayo de 2020, fueron asesinadas 53.628 personas en México, de las que 5.811 de las víctimas son mujeres, lo que representa casi 11 casos al día, agravándose también los homicidios de menores, al reportarse 1.807 en ese periodo. Los homicidios, feminicidios y violencia han incrementado de manera alarmante en este gobierno, por lo que Araceli Saucedo urgió implementar acciones inmediatas para generar un entorno libre de violencia, informó para Red 113, Los Más Cervantes.